¿A quién le ha pasado cosas como esta? ¿A esta computadora que se queda? ¿O como esta? ¿Y ahora? ¡Mamá! ¿Qué pasó? Creo que le cayó virus a la computadora ¿Pero qué le hiciste? Eh... nada En esta ocasión vamos a darles trucos muy sencillos de cómo solucionar estos problemas El primero es saber qué tipo de antivirus tenemos y sobre todo cuáles podemos instalar Segundo, un programa para agilizar, limpiar tu computadora Y tercero, un bloqueador de publicidad en nuestro navegador El principal dilema de las personas es ¿Qué antivirus debo instalar en mi computadora? En este caso, no debes preocuparte, ya que Microsoft cuenta con un antivirus personal que se llama Microsoft Security Essential Este programa lo puedes descargar en la página de Microsoft para Windows 7 En este caso, Windows 10 viene incluido por default, pero se llama Windows Defender Ofrece una calidad de protección alta que da opciones de escaneo rápido, completo y personalizado El único requisito para que este antivirus funcione y que se actualicen sus bases de virus es que tu Windows sea original Una herramienta efectiva para borrar archivos basura y sobre todo poder examinar el registro de nuestro sistema Es el C-Cleaner, lo puedes descargar desde la página de Pyreform El link lo encontrarás en la descripción de este video El C-Cleaner tiene un limpiador, el acceso al registro y varias herramientas En el limpiador solamente ponemos analizar, esperamos que haga el análisis y ejecutamos el limpiador Esto dará un repunte de velocidad a tu computadora En registro podemos buscar los problemas que se hayan generado y al repararlos optimizará tu sistema En herramientas también podremos encontrar cosas como desinstalador de programas, manejo del inicio del sistema Los plugins del navegador, un analizador de disco, entre otras opciones Sobre todo, restaurar sistema Y por último, una extensión muy importante, Adblock El Adblock impide que se abran muchas ventanas y permita publicidades En Google Chrome nos vamos a los tres puntos que están a la derecha Nos dirigimos a la parte de más herramientas y damos clic en extensiones Nos dirigimos a obtener más extensiones Y en el buscador escribimos Adblock Como podrán darse cuenta, aparecen muchas opciones Pero ¿Cómo saber cuál es la más efectiva? Simplemente viendo la que tenga más estrellas y sobre todo más descargas Le damos añadir a Chrome y añadir extensión Se descargará un archivo en la parte inferior Y este se añadirá automáticamente a tu navegador En este caso, Chrome Lo novedoso es que en Windows 10 ya se permite instalar este plugin En Internet Explorer o Microsoft Edge Esperamos que los consejos de esta semana te ayuden a proteger tu computadora No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram Y sobre todo suscribirte Si tienes alguna sugerencia o algún comentario que quieres hacer o hasta enviar saludos Puedes dejarlo en la parte de los comentarios Y me olvidaba, David Olguín te mando saludos Gracias por escribirnos la semana pasada Bueno, nos vemos, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video